Y también el Intendente hacía uso de la palabra en este acto. Agradecerles a las autoridades educativas que nos están acompañando, las autoridades municipales, el sindicato, por supuesto las banderas que siempre nos engalanan los actos y nos dan la oportunidad de pensar hacia adelante. Cada chico que porta una bandera es que está terminando una etapa en su vida y que pasa al desafío de afrontar un segundo nivel que es justamente lo que estamos hoy conmemorando. Para nosotros tenemos la rutina tal vez de que hacemos este acto protocolar como a lo mejor no se hace en la universidad, para nosotros es un inicio de un ciclo lectivo, la universidad tiene otros parámetros, lo hacemos con la modalidad y el esquema de lo que son las áreas de educación porque así lo sentimos, esto es un espacio municipal del cual nos llena de orgullo tener la responsabilidad de administrar no solamente el centro universitario sino todas estas instalaciones, lo digo para los chicos que por primera vez se acercan a este lugar y que cuando empezáramos a pensar hace muchos años atrás con Miriam, con Fernando Pachani, con todo el equipo de trabajo en este desafío de ver por qué se nos hacía tan complejo poder dar un paso hacia adelante con uno de los claustros académicos más importantes del país que es la Universidad de Buenos Aires y bueno, ahí encontramos receptabilidad, en esto lo encontramos en el profesor Jorge Ferronato, un convecino que es justamente el director de los CBC a nivel nacional, bueno la predisposición de empezar a amalgamar una estrategia de trabajo que la fuimos haciendo paso a paso forjándonos en lo que era este desafío que un municipio, la municipalidad planteara dentro de su responsabilidad institucional y presupuestaria bueno, afectar recursos para poder poner en funcionamiento este centro bueno, era realmente que teníamos que tener la continuidad en el tiempo el desafío no era solamente la decisión política momentánea, sino saber que asumíamos un camino sin retorno, por suerte y todavía con expectativas y lo sabe Oscar y lo sabe el rector Aliu, que también siempre nos ha diferenciado con su presencia aquí, que queremos avanzar en esta propuesta académica buscar el forma de carreras cortas como lo hemos podido lograr justamente con quienes nos acompañan y perdón que mencionaba las banderas y me olvidaba de los abanderados, digamos, de esta carrera que surgió también en el marco de estas conversaciones, la de Martillero Rugal digo, este tipo de cosas son las que queremos seguir avanzando en este lugar y convencidos de que ha sido realmente un ayornamiento en la relación con la universidad que nos permite pensar en positivo hacia adelante sabemos de la predisposición del rector Aliu, sabemos del compromiso Jorge Ferronato, Oscar acá es un vínculo directo con él, hoy Jorge seguramente por todo lo que ha comentado él no ha podido estar, pero sabemos que tenemos un desafío, en este espacio empieza este paso importante de ustedes que es una nueva etapa, algo que se va a concluir agradecerle a los docentes, perdónenme que también, uno cuando empieza con los agradecimientos siempre queda por la mitad, los docentes que hacen un montón de esfuerzo para venir desde Capital hasta acá y de la zona, hay docentes de distintos lugares de la región y como lo hay en alumnos, los alumnos hay alumnos de nuestra ciudad que seguramente son la gran mayoría, pero también en esto de mirar con amplitud sabemos que hay alumnos de ciudades vecinas que por supuesto al estar en la universidad y estar en el estado municipal en esto no se mira absolutamente nada, se abren las puertas y se espera poder cumplir con el rol del estado de acercar la educación a aquellos que así lo decían. Así que por eso nosotros nos damos este pequeño recreo de hacer de un claustro académico como es la Universidad de Buenos Aires una fiesta de inauguración del ciclo lectivo como si fuera tal vez un establecimiento secundario. Lo hacemos porque así lo sentimos, así nos hace poner muy orgullosos cada vez que este día se da en la oportunidad de nosotros y bueno, como siempre digo, saber que redoblamos la apuesta. Para eso somos parte de este equipo y en ellos seguramente ya específicamente los alumnos van a encontrar la mayor predisposición para ir allanando el camino. Y lo que dijo Miriam, como al pasar este espacio de un salón dorado, bueno es uno de los salones de este instituto que hoy es la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Mercedes, ha sido volcado justamente por superar lo que pensamos en el primer paso. Cuando Miriam dice dónde están y cuál es el número, lo que me está diciendo ocupate porque nos falta lugar. No es una cosa en el aire, no es ningún comentario sueldo el que ha hecho Miriam. Bueno, vamos a tratar de buscar esto, vamos a tratar de poner en funcionamiento, y esto lo hemos hablado con Jorge Fronato también, el bufet que queremos, imprescindible para este desarrollo. Ha habido situaciones exógenas que no nos hemos podido, queríamos llegar a este día con eso en marcha, lo sabe a mí, lo sabe a todo. Bueno, nos comprometemos nuevamente a redoblar la apuesta para poder poner en marcha, se han hecho reformas desde el punto de vista de la obra civil, faltan algunas cosas que son pormenores de ayornar situaciones que tienen que ver con aspectos legales y presupuestarios, pero queremos que justamente va de la mano de este crecimiento de matrícula. Así que bueno, pongamos a pensar que estamos sufriendo calor, pero casi tendríamos que haber estado con paraguas, así que pongámoslo contentos, Dios nos dio un día bárbaro, y así tiene que ser como lo tenemos que interpretar. Buen año para todos.